¡Oh! Ya me dejaba en una seca la mañana que dice nunca Ahora son en mi orquí, mambo, mambo, mambo Y mi cuero, hay la forma de sentirme pa' poder pegar a viejo Yo ya no me conceso, yo me meto en el problema De la forma de quema del valor de mambo, mambo, mambo Con cinco y dos, te da, te concentra Tiene que venir y colaborar, que el momento no va a ser mañana Es ahora Sin un pin, 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 sin un pin Hey, encicladora, por la contestadora y diré a la emperadora Estoy bajo una sombra contemplando el horizonte ahora No me molesten, no me llames, no me griten, no me jodan Vamos olvidando en las colas de los gritos de las bodas Vacilan de los chiles y de cualquier manera Si te caen, te digan por un blog, si te caen por un blog De ocho grados y una solera Sentado en una hamaca, o se va en una bandera Vista afuera, viento a freno, calor, bandera Vaya por la sombita y camine por la acera Con un blog, y ocho grados y una solera Sentado en una hamaca, o se va en una bandera Vista afuera, viento a freno, calor, bandera Vaya por la sombita y camine por la acera Dejar a la escena, se me arrastra, doy a todo el regalaje Tú me pones como alina, como taberna que hay Súper criollo, tío, intenta y nada con jale Que tú te caos ahora, tú vuelves a no bailar y vay Con ocho grados y medio punción del coco Cameramos, recogando, disfrutando el coco Con tu aguache, y siempre va teniendo el foco Tocando lo que quieras, y todo se vuelve a no bailar Pero Caribe, así se vive, se describe Porque tú lo dices, te ha durado por la acera De Caribe, así se vive, se describe Yo sigo vacilando, y se mi prometo vive You're relaxing baby, you're relaxing baby Relaxing baby, relaxing Relaxing baby, relaxing baby, relaxing baby Relaxing La música bandera en el fondo, mi coraje en los ondos Se encuentra en mi fondo, ya supongo Que se está sumando un poco de tinto Mirar para el hornado, para del norte mi poco El aire es un tinto, aquí la gente se broncea hasta parecen de como, y yo sigo aducinando como alguna nota de amor vacilando, besando, legrico, susurro, consondo, mientras viene la señora ofrecendo mi montón y que tanga, me desenforma, beso un anga, y tú con esas guayas, te coge quien te expanda me guapo como una panga, me hace aquí con la panchanga, con que te vuelte todo en una ganga no es chifrante lo que pierdo está a nuestro favor, a la americana pana que está haciendo un beso mientras llega más calor, esto aquí se pone mejor, y en la cabeza, todo lo que está haciendo es un beso el licor oh, sí señor, esa magna tiene un buen color, yo la vi, me quedé impresionado cuando le vi el color vamos ante la cana y le pregunté que es eso, bailó, y es porque aunque esas semillas se les niega en Ecuador oh, sí señor, y sin quien me cuento el sudor, ojalá no sea una válida si ya estiró un menor porque no te va a faltar, no me iba perdiendo el batón, que estoy muy seco, y en el chicle ya no tiene sabor ahora siempre en la boca el estómago con un dolor, como si fuera gastritis, pero con menos jaldón estoy matripeando y estoy cambiando hasta el humano, igual lo lejos que la situación se salve con todo arrematada, y unos guajos esconden hasta el escornador que se vienen acercando los vipos al retrovisor, abríllense a la derecha, grita, duro, dispatón, que están caídos y ahora aquí de esto se puso peor, no desmarcaron, los sucios se fueron al ganador se llevaron todos al pequeño y hasta el bonitón, pero no señor, ni el reproductor tú crees que fue el que cantamos, ganamos más que cristian yo por un blon de ocho grados y una solera, sentado en una marca, se paga una bandera vista afuera, mientras juega un cuero rontera, vaya por la sombrita y camine por la acera ¡Viva la lengua y cera!